Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Amamantar, un programa donde en el día de hoy vamos a estar con Maiter, ella es líder de la Liga de la Leche, que además nos va a enseñar cómo podemos combinar lactancia y trabajo. Volvimos del receso de las vacaciones, hay que ponernos las pinas, volver a trabajar y sobre todo aquellas mamás donde ya se les pasó la licencia y se preocupan porque no quieren dejar de dar la teta o de dejarle al menos su leche para que sus hijos sigan creciendo de la manera más natural. De eso vamos a estar hablando en el programa el día de hoy, también estaremos hablando del sueño. ¿Saben qué dormir se aprende? Bueno, un médico especialista les va a hablar, en realidad es el autor de un libro muy importante que habla sobre este tema y nosotros lo vamos a tener en un video para que ustedes conozcan de qué estoy hablando. Además estaremos con el amamantamiento de animales, pero quiero comenzar con algo que he prometido en el programa anterior, pero no dio el tiempo para poder compartir con ustedes el mini buble. Pero antes de ir a ese mini buble, esta gran sorpresa que preparó esta actriz y modelo argentino, Luciana Lopilato, vamos a ir con imágenes de cómo se conoció con su pareja, con su esposo, con buble y con la música donde él luego la eligió como protagonista de este video. Bueno, esta pareja feliz, bueno ahí vemos una caricatura, son bellísimos, la actriz que aprovechó sus cuentas de redes sociales para hacer este anuncio tan lindo y esta gran noticia que tuvo con su marido el canadiense Miguel Bublé, la esperada de su hijo, porque Luciana y Bublé, recordemos se casaron por allá en el 2011, el 31 de marzo, fue el casamiento en civil y el 2 de abril tuvieron la ceremonia religiosa con una fiesta increíble que después repitieron en Canadá. Y desde muy temprano ella quería dar la noticia, estaba muy ansiosa, por eso al utilizar estas redes dijo, hola, hola, qué lindo día, creo que hoy se enterarán finalmente de la verdad de mi ausencia en Twitter, necesito meterle un poco de misterio, toda esta gran movida que tienen las redes sociales y donde gente pública y conocida sabe utilizarla y de una manera muy buena. Y ella lo hizo porque a través de las redes sociales en Facebook dijo, no quería dejar de compartir con ustedes esta gran alegría con la que Dios nos ha bendecido a nosotros y nuestras familias. Gracias a mi familia por acompañarme en cada segundo de mi ansiedad de querer contarlo y cuidarlo como lo hacen cada día con su amor. Gracias también a mis amigos por estar tan felices como yo y darme el más lindo de los abrazos. Y gracias a Dios por darme la más bella de las noticias, de todas las felicidades y oportunidades que una mujer puede tener, que fue la llegada de su hijo.